La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 6 de octubre del 2018 sábado de la vigésimo sexta semana del tiempo ordinario de la feria salterio 2 laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya escuchemos la voz del señor y entremos en su descanso antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor vemos víctores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos escuchemos la voz del señor y entremos en su descanso porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos escuchemos la voz del señor y entremos en su descanso venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía escuchemos la voz del señor y entremos en su descanso ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras escuchemos la voz del señor y entremos en su descanso durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso escuchemos la voz del señor y entremos en su descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén escuchemos la voz del señor y entremos en su descanso himno señor yo sé que en la mañana pura de este mundo tu diéstara generosa hizo la luz antes que toda cosa porque todo tuviera su figura yo sé que te refleja la segura línea inmortal del lirio y de la rosa mejor que la embriagada y temerosa música de los vientos de la altura por eso te celebro yo en el frío pensar exacto a la verdad sujeto y en la ribera sin temblor del río por eso yo te adoro mudo y quieto y por eso señor el dolor mío para llegar hasta ti se hizo soneto amén por la mañana proclamamos señor tu misericordia y de noche tu fidelidad antífona del salmo 91 es bueno dar gracias al señor y tocar para tu nombre o altísimo proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad con arpas de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de cítaras tus acciones señor son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos qué magníficas son tus obras señor qué profundos tus designios el ignorante no los entiende ni el necio se da cuenta aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores serán destruidos para siempre tú en cambio señor eres excelso por los siglos porque tus enemigos señor perecerán los malhechores serán dispersados pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo mis ojos no temerán a mis enemigos mis oídos escucharán su derrota el justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro de líbano plantado en la casa del señor crecerá en los atrios de nuestro dios en la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el señor es justo que en mi roca no existe la maldad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por la mañana proclamamos señor tu misericordia y de noche tu fidelidad dad gloria a nuestro dios el antífona correspondiente al cántico beneficios de dios para con su pueblo escuchad cielos y hablaré oye tierra los dichos de mi boca descienda como lluvia mi doctrina destile como rocío mi palabra como llovizna sobre la hierba como sereno sobre el césped voy a proclamar el nombre del señor dad gloria a nuestro dios él es la roca sus obras son perfectas sus caminos son justos es un dios fiel sin maldad es justo y recto hijos degenerados se portaron mal con él generación malvada y pervertida así le pagas al señor pueblo necio e insensato no es él tu padre y tu creador el que te hizo y te constituyó acuérdate de los días remotos considera las edades pretéritas pregunta a tu padre y te lo contará a tus ancianos y te lo dirán cuando el altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de adán trazando las fronteras de las naciones según el número de los hijos de dios la porción del señor fue su pueblo jacob fue la parte de su heredad lo encontró en una tierra desierta en una soledad poblada de aullidos lo rodeó cuidando de él lo guardó como a las niñas de sus ojos como el águila incita a su unidad revolando sobre los polluelos así extendió sus alas los tomó y los llevó sobre sus plumas el señor solo los condujo no hubo dioses extraños con él gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dad gloria a nuestro dios que admirable es tu nombre señor en toda la tierra antífona del salmo 8 señor dueño nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra ensalzaste tu majestad sobre los cielos de la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde cuando contemplo el cielo obra de tus manos la luna y las estrellas que has creado que es el hombre para que te acuerdes de él el ser humano para darle poder lo hiciste poco inferior a los ángeles lo coronaste de gloria y dignidad le diste el mando sobre las obras de tus manos todo lo sometiste bajo sus pies rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo las aves del cielo los peces del mar que trazan sendas por las aguas señor dueño nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que admirable es tu nombre señor en toda la tierra lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los romanos capítulo 12 bendecid a los que os persiguen no maldigáis alegraos con los que se alegran llorad con los que lloran tened un mismo sentido entre vosotros sin apetecer grandezas atraídos más bien por lo humilde responsorio breve te aclamarán mis labios señor cuando salmó die para ti te aclamarán mis labios señor cuando salmó die para ti mi lengua recitará tu auxilio cuando salmó die para ti gloria al padre y al hijo y al espíritu santo te aclamarán mis labios señor cuando salmó die para ti guía nuestros pasos Dios de Israel por el camino de la paz antífona del cántico de Zacarías el Mesías y su precursor bendito sea el señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios no visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén guía nuestros pasos dios de israel por el camino de la paz preces estimada familia de hora con el corazón radio celebremos la sabiduría y la bondad de cristo que ha querido ser amado y servido en los hermanos especialmente en los que sufren y supliquemos le insistentemente diciendo señor acrecienta nuestro amor a recordar esta mañana tu santa resurrección te pedimos señor que extiendas los beneficios de tu redención a todos los hombres señor acrecienta nuestro amor que todo el día de hoy sepamos dar buen testimonio del nombre cristiano y ofrezcamos nuestra jornada como un culto espiritual agradable real padre señor acrecienta nuestro amor enséñanos señor a descubrir tu imagen en todos los hombres y a saberte servir a ti en cada uno de ellos señor acrecienta nuestro amor cristo señor nuestro vid verdadera de la que nosotros somos sarmientos haz que permanezcamos en ti y demos fruto abundante para que con ello sea glorificado nuestro padre que está en el cielo señor acrecienta nuestro amor presentémosle presentémosle a dios que es nuestro perfecto padre nuestras intenciones señor acrecienta nuestro amor con la confianza que nos da nuestra fe acudamos ahora al padre diciendo como cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos que nuestra voz señor nuestro espíritu y toda nuestra vida sean una continua alabanza en tu honor y ya que toda nuestra existencia es un don gratuito de tu liberalidad haz que también cada una de nuestras acciones te esté plenamente dedicada por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén queridos oyentes de hora con el corazón radio les doy la bendición en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y que el señor todopoderoso que ha resucitado nos fortalezca en este nuevo día en todas sus labores y alabemos y glorifiquemos con nuestras buenas acciones amén aleluya aleluya el señor resucitó les habla el padre Boanerge Ruiz de Managua Nicaragua Nicaragua Gracias.